bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una hispana que ha demostrado que si se puede salir adelante de ese país con disciplina con perseverancia con preparación y hoy desde venezuela les traigo a nelly arandia nelly bienvenida hola hola marcela muchísimas gracias por la oportunidad de entrar en tu programa de hispana realizada me parece un nombre espectacular un nombre soñado si quiero contarte y muchísimas gracias por compartir mi historia que le puede servir de inspiración a cualquier otra mujer que esté allí escuchándonos bueno como vamos a comenzar por el principio que te hizo venir a los eeuu bueno les cuento soy venezolana exactamente de la ciudad de maracaibo estado zulia en el año 2014 tuve que emigrar a los eeuu debido a una crisis política que tenemos en nuestro país y éste no me quedó otra oportunidad sino que emigrar volver a empezar de cero ya tenía 45 años toda una vida profesional en mi país donde aprendí a trabajar diariamente arduamente trabajé por durante 10 años en el banco de maracaibo trabajé por 17 años en belcor una transnacional peruana que está en toda latinoamérica de hecho está en colombia donde me enseñó a tratar al público a conocer esa mujer a tener empatía a ponerme en sus zapatos todo eso me llevó a tener una escuela dentro de mí y que al momento de emigrar me sirviera toda esa experiencia y todo eso lo vi todo lo vivido para volver a empezar meter mi vida en dos maletas llegar a un país donde no sabía ni siquiera el idioma no sabía por dónde comenzar pero sí sabía que dentro de mí había una gran mujer una mujer extraordinaria que se atrevía a hacerlo todo entonces esa parte que no me dio miedo el no tener miedo en creer en mí misma y dije es posible voy a volver a empezar por mis hijos mi hija en ese momento estaba de intercambio en la venezolana que la moneda cada día se devaluaba más y mi hijo varón de 17 años vino con una visa y 20 como estudiante en ese momento este nos tocó trabajar fuerte para mantener las dos escuelas yo comencé a trabajar desde limpieza de los no me importa yo siempre lo comento en mis libros en mis cursos ahora te hablo más adelante de todo eso de que el trabajo es honra y que tú puedes salir adelante con lo que tú sepas si yo sé limpiar bueno con esto empezamos si yo hacer ser bien torta si yo hacer ser bien este cortar cabello lo que yo pueda con esto yo empiezo y así fue comencé mi vida este trabajando y al mismo tiempo iba a la escuela y estudiaba hoy día no he dejado de aprender siento que el éxito y lograr nuestras metas está en el aprendizaje del día a día en el leer el no dejarnos nosotros para después siento que nosotras como mujeres podemos mover el mundo y podemos dejar un legado de los muchos trabajos que tuviste cuando llegaste a este país cuál te hizo despertar ese deseo de emprender bueno te cuento que desde que yo llegué yo sabía quién era y hacia dónde me dirigía ya yo venía con mi mentalidad de que tengo que echarle ganas a lo que me venga porque yo tenía que pagar mi renta para los estudios de los niños mantener el carro y las cosas que se necesitan aquí para sobrevivir y yo decía bueno vamos a limpiar y comencé limpiando las empresas donde yo era contratada era de limpieza porque no tenía el idioma al no tener el idioma te limita mucho te limita porque no tienes el idioma porque puedes tener todos tus permisos correctamente pero si el idioma no lo tenemos entonces es un trabajo promedio y entonces ahí entendí que no podía dejar la escuela aunque iba lento iba muy lento porque a veces no podía ir porque salía tarde del trabajo una compañera no venía pero yo sabía que esto era una pasarela esto era un momento que yo tenía que hacerlo porque yo siempre no iba a estar allí yo siempre decía dentro de mí tú eres Nelly Arandia ellos no te conocen pero tú sabes quién eres así que no te sientas mal porque muchas veces ni daban los buenos días al personal de limpieza no se le trata bien así como que buenos días cómo están miren o si no como que eres un fantasma y no estás allí no te saludan ni nada de eso entonces yo automáticamente comencé a llenarme de energía positiva y de yo misma darme mensajes mensajes positivos todo el tiempo y yo me decía esto es una pasarela y después yo voy a tener un trabajo mejor si yo sé hacer esto yo sé hacer aquello al principio no te voy a mentir que tenía miedo porque a veces con la gente que tú te rodeas se te dicen no puedes hacer esto aquí porque si tú haces esto aquí es delicado no puedes manejar no puedes hacer eso me colocaron un poco de objeciones que no se podían y yo al principio agarré hasta temor y no quería ni manejar y en mi país yo era gerente de una zona de cosméticos y mi oficina del carro yo me la pasaba en mi zona recogiendo pedidos de casa en casa para llegar a mi meta porque una meta era un trabajo con incentivo y yo decía que yo era el as del volante entonces llegar acá decirme no puedes manejar yo creía que era cierto yo dije no no voy a manejar agarre miedo hasta un día dije no no puedo tener miedo yo manejo correctamente yo cumplo con las leyes voy a aprender a manejar pero me llevo cuatro meses agarrar el carro después que llegué acá entonces siempre le voy a decir a mi comunidad hermosa porque mi página se trata de elevar a las mujeres el autoestima y decirle si puedes hacerlo si yo lo logré tú también puedes que si puedes hacer las cosas que sueñas que si lo puedes lograr que puedes hacer de tu propósito de vida y llegar a cumplir todas esas metas si tú te los propones y este eliminas esos miedos y esos mensajes del impostor que nosotras mismas nos ponemos en nuestra mente porque nadie más las pone eres tú misma inconscientemente qué desafíos se han cruzado en tu camino y más aún durante esta pandemia bueno les cuento que al principio yo era muy buena en las ventas muy buena excelente en las ventas pero en la computadora no era tan buena o sea lo mío era este de tú a tú de fe y tu fe o sea yo te vendo porque te vendo y cierro la venta yo te visitaba porque yo venía con un panorama diferente al que tenía mi país yo tocaba puertas hola buenas tardes este disculpa estar de yo vendo estos cosméticos mira qué tipo de piel tú usas cosas maquillaje y en ese momento este yo rompí con esas cadenas de que era de puerta a puerta porque ahora todo cambió a raíz de la pandemia a raíz de la pandemia este todo evolucionó todo fue online se crearon las mejores expresas las mejores ideas y todo era online porque porque era el cambio era el futuro era la nueva se rompieron las agendas la gente trabajaba con agendas con citas y todo cambió entonces yo evolucioné también con el mercado porque yo dije no si todo cambió para la parte online yo tengo que moverme también comencé a hacer cursos comencé a utilizar mi computadora me compré una mac comencé comencé a usarla busqué un tutor un mentor que tenía mi casa por horas y me daba clases empecé de cero otra vez yo en mi país hacía mucho de computación porque de computación porque yo me comunicaba con la capital caracas para enviar todos mis pedidos y todas mis ventas pero cuando llegué aquí un momento como que te bloqueaste y se te olvidó todo yo guindé mi traje de gerente de zona y me puse mi traje de que vamos a echarle ganas a lo que salga no sabía mucho de computadora se me olvidó yo se me olvidó a juntar se me olvidó word se me olvidó excel y no puede ser entonces yo comencé porque un tutor y empezado otra vez a recibir clases hice un curso de speaker de impacto para moderar la voz para aprender muchas cosas detrás de las cámaras para poder dar mis cursos hoy día doy curso hablo de mi propia experiencia de todo lo que me sucedió a mí tengo un ebook que está ahí también en mi biografía y eso me hizo ese fue mi gran desafío junto con el inglés que fueron las computadoras todo lo que es el marketing digital que se volvió un boom con el inglés entonces esos fueron mis dos desafíos todavía tengo mis clases de inglés todavía presento el desafío de llegar al mercado anglo porque no todavía no me desenvuelvo muy bien ya en noviembre 14 cumplo siete años en este país pero los primeros años no fueron de educación para mí los primeros años fueron de educación para mis hijos hoy día ya soy una abuela ya mis hijas ya mi hija se graduó ella es directora de marketing digital en la universidad de new york y este mi hijo también se graduó de su y 20 ya habla perfecto el inglés es un excelente vendedor entonces ahora que estoy con el nido vacío que estamos mi esposo y yo solamente de 50 años y 52 años estamos súper jóvenes en este país donde digo ahora es mi momento ahora es mi momento de estudiar ahora mismo momento de emprender de leer siempre aconsejo leer en las mañanas y sea un ratito unos 20 minutos leer un libro donde aprendas palabras nuevas no procrastinar tus sueños sino ir trabajando a la par no puedo dejar de trabajar el full time pero me dedico una hora antes a leer una hora antes redes sociales una hora antes para planificar y organizarme no dejar tus sueños para después entonces ese es el desafío que aún enfrento cómo lograste crear una marca personal y profesional y desde ahí empoderar a la mujer hispana bueno te cuento que es esa marca soy yo es nelly versión en una marca personal me encantan las pestañas postizas me encanta el maquillaje me encanta arreglarme mi cabello y eso ha sido desde siempre tú ves mis fotos en venezuela en el 92 en el 93 porque no es porque llegué a los eeuu y ahora cambié no siempre ha sido mi personalidad lucir bien acomodar mi imagen aplicarme mis cremas de tratamiento facial ha sido una rutina y este yo necesitaba una faja porque desde venezuela uso fajas porque me gusta me siento empoderada siento que mi silueta se ve mejor y aparte de todo eso cuida de mi espalda y dije un día por qué no traer faja por qué no hacer mis pestañas con mi propio nombre porque no crear mi negocio y me terminó de empujar la pandemia porque con la pandemia todo el mundo emprendió y el que no tenía página web se buscó una página web para para vender o sea si tú no estabas en el mundo online no existe estabas muerto entonces yo dije este es mi momento en el mes de marzo 14 del 2020 yo lancé mi primer showroom y la gente me llamaba para decirme nelly arandia vas a modificar en la fecha porque mira declararon una pandemia la gente está en un supermercado comprando comida pero ya yo desde octubre del día en 2019 sin saber que iba a pasar todo esto ya yo venía recibiendo clases de mentorías privadas asesorías privadas de cómo crear mi marca de cómo hacer las cosas ya yo estaba buscando mis proveedores pero calladita ya después en marzo yo hice el boom casualmente llegó la pandemia pero como para muchos en mi caso para mí fue excelente en los tiempos fueron unos tiempos de aprendizaje fueron unos tiempos de que la gente estaba en casa entonces me tocaba aprender de computación desarrollar un poco mucho más el vocabulario de inglés este hacer showroom y todo esto me llevó a que yo decidiera que era el mejor momento y yo le escuchaba a los otros emprendedores a otros mentores siempre me gusta seguir una línea de educación como está haciendo los mentores que yo sigo como venían haciendo ellos entonces ellos también decía era su mejor momento he vendido muchísimo todas las plataformas comenzaron a vender más la gente no se paraba de su computadora haciendo pedidos entonces yo dije por qué no porque voy a tener miedo la gente cuando me llamaba vas a suspender la el showroom le dije no ya me confirmaron 6 con esas 6 yo arranco fueron 11 mujeres para mi primer showroom tuve ventas mostré mi faja mostré mi línea de pestañas y bueno y todo el mundo quedó fascinado o sea porque fue todo muy bonito con el protocolo de higiene el fotógrafo el salón tú entras a mi biografía y ahí están las fotos de mi primer workshop workshop entonces yo pienso que lo más importante para que tú logres tus metas es creer en ti misma cuando tú crees en misma y ese potencial que tú llevas dentro ese fuego esa esa pasión y esa autenticidad que me que me identifica todo fluye todo fluye porque nil y arandia entra en su cuenta y ella es así de pronto un día amaneció haciendo ticto y mostró su faja de pronto un día tiene una clase online y así como te estoy hablando marcela así hablo en mis reuniones muy natural si me equivoco me equivoco siempre tratando de perfeccionar de profesional y escuchar mis audio mejorar mi tono de voz no hablar tan rápido mi acento de venezuela lo tengo muy marcado pero esas son cosas que uno en el camino va mejorando tu etiqueta profesional es algo así como tu silueta no te define qué es lo que sí define a la mujer hispana inmigrante ok te cuento este resulta que mi mi eslogan dice tu edad no mide tu silueta porque yo tengo 50 años si me representa un 50 años tú te vas una mujer de 50 años debe ser una señora verdad que no le gusta mucho hacer ticto el protocolo no una señora ya de edad una doña verdad entonces para nada o sea tu edad no mide tu silueta o sea tú puedes tener 20 años pero tu silueta no va con tu edad o puedes tener 50 y tu silueta tú te sientes que estás en la edad perfecta o sea tu número tu edad no te define ve tú puedes tener muchísimos sueños y tiene 52 años 50 años y de pronto tú le hablas a una niña de 20 de 22 que está en su mejor momento y de pronto ya no está definida de cuál es su sueño que quiere estudiar ve entonces yo digo estoy en mi mejor momento o sea ni cuando tuve 20 años ni cuando tuve 25 años porque fueron experiencias bien bellas también que viví pero hoy me siento realizada que todo lo que yo he querido hacer lo he realizado tengo mis metas anotadas mis cheques list y qué gusto me da cuando yo te ha hecho una que ya lo logré entonces esa sensación que te levantan los pelitos que tú dices oye logré esto logré aquello si se puede no debo dejar de creer en mí no debo dejar de hacer esto porque yo sé que un día yo me voy a parar en una tarima con unos audífonos voy a caminar y voy a dar mi testimonio en inglés porque es mi sueño ve en separa eso yo me preparo día a día entonces por eso digo tu edad no mide tu silueta porque tú puedes el número es un representativo allí que tienes pero he visto gente que tiene 20 22 24 años y es triste y no es alegre y no confía en sí misma y le digo mujer esta es la mejor edad que te pasa o sea siempre dejar un legado en mi página de contenido de valor de que la mujer se nutra de la que la mujer se ame de que aumente su autoestima porque allí está todo marcela no se trata que tengas mucho dinero porque he visto también gente con mucho dinero y que no es feliz entonces no se trata de tener mucho dinero de tener todo lo mejor carro del mundo la mejor casa no se trata de tu ser de ser feliz con tu ser de ser feliz con lo que tú tienes de ser agradecida esa es la palabra agradecimiento de todo hoy día y digo tengo 50 años ya he hecho todo todo lo que quería hacer él lo he hecho donde quería conocer país que quería conocer lo he conocido si dios me llamara en este momento no tengo nada que así me gustaría vivir unos 20 años más no para ver a mis nietos y todas las cosas no sé que no más por lo menos 30 40 más pero sí sí me siento plena de que lo que he querido hacer porque desde muy jovencita he sido así es he sido muy tenaz y que siento que yo estoy ahorita en mi mejor momento entonces es divino disfrutarlo cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tus años en los eeuu bueno pienso que la humildad ser humilde porque te cuento que yo he estado tú sabes que cuando me tocó limpiar hoteles yo en venezuela con el trabajo que tenía de velcro que te conté yo viajaba por todos lados y tenía y viajamos a los mejores hoteles las mejores cadenas porque era corporativo los viajes y yo nunca me preocupé por dejar una propina en los housekeeping entonces yo vengo y digo esto es una elección para mí porque de verdad o sea yo asumía que la empresa lo dejaba o yo asumía que no sé entonces cuando me tocó ser housekeeping que yo miraba si me dejaron propina yo dije un día esto es un aprendizaje para mí porque yo no dejaba propina entonces le dije a mi hija que estudiaba en bélgica le dije hija la persona de limpieza que esté a tu lado dale los buenos días porque esa puede ser tu mamá que estás pagando la universidad que tuya tú estás tu mamá y tu papá porque los dos éramos como que limpiábamos está pagando tu universidad para que tú estés en una buena buena escuela y somos de limpieza así que cuando saque la señora a la basura de tu oficina dale los buenos días cómo está señora fulana cómo está señora petra porque eso es muy bonito entonces yo pienso que eso fue uno de mis mejores aprendizajes y llevarle ese mensaje de humildad a mi hija porque ella hoy día ella es un profesional ya no es igual que yo porque yo pues tengo trabajo pequeño porque el idioma porque no tengo mi título universitario pero ya ella está a otro nivel entonces le dije nunca olvides tus raíces entonces ella me cuenta cuando va a sus convenciones porque ya tanto lo que es relacionado con marketing mami le dejé a la señora del hotel una nota mi mamá fue housekeeping como usted agradezco mucho su limpieza en mi cuarto y le dejé una propina entonces me mandó esa nota me hizo un capture y yo le digo oye qué lindo o sea qué lindo que yo le pueda decir por lo menos a mi hija en una forma de educación valor a este tipo de personas que están haciendo algo por ti para que tu habitación esté bonita vez quizás antes yo lo daba por entendido que el que lindo testimonio del y para conocerte mejor respóndenos en breve tu mayor miedo vamos a ver mi mayor miedo te cuento que tenía varios antes antes de comenzar mi proyecto de vida pero yo misma lo es eliminado yo misma lo es eliminado está ahorita tengo cuando yo entiendo más inglés que lo leo que lo practico a lo que hablo o sea tengo miedo como que al hablar pronunciarlo mal y que la gente me cuestione de que así no es aunque la gente me dice tienes que equivocarte pronunciarlo mal para que para que tú misma te vayas corrigiendo ese sería un miedo y también en mi familia le amo amo mucho mi familia mis hijos mi esposo mis hermanos es algo así de que temer a la pérdida pero en sí en sí este yo he vencido cada uno de mis temores de mis miedos poco a poco ha sido un trabajo interno puedo decirte que antes era más temerosa que ahora cuál es tu mejor fortaleza mi autenticidad o sea ser como yo soy ser libre espontánea o sea yo puedo entrar a un canal de televisión en una conferencia en venezuela yo daba conferencia en los mejores hoteles y de mi grupo de señora de las 800 mujeres y yo puedo fácilmente hablarte a ti que no te conozca en un supermercado romper el hielo y mira este de una vez presentarme hola mi nombre es meli arandia qué te parece esto dónde queda tal parte o sea no tengo temor a conocer nuevas amistades a conocer nuevos nuevos territorios de lanzarme o sea soy muy auténtica se te nota lo emanas en tu personalidad de verdad que sí muy segura de mí misma al momento de yo interactuar con personas cuál es tu más grande sueño tengo tengo varios sueños los tengo ahí anotado por cierto tengo varios pero uno de lo que quisiera cumplir es ver en mi familia que está en italia porque tenemos alrededor de 10 años que no nos vemos entonces me gustaría volver a ver a mis hermanos a mis sobrinos sería un gran sueño porque la última vez que nos vimos todos y nos reunimos yo hice un libro un photobook que se llama el mejor regalo de navidad y nos reunimos todos los de la familia entonces volver a hacer ese reencuentro que ya nacieron primos nacieron nietos nacieron sobrinos y no los conocemos por cuestiones de inmigración pero sí me gustaría ese sueño o sea tener la oportunidad de que mi mamá pueda ver todo eso de que nos reunamos y sé que es el mayo hay muchos sueños de muchos venezolanos que coinciden conmigo porque a raíz de todo esto la familia se ha separado a veces están los papás por aquí los hermanos aquí y muchos muchos estamos pasando por todo esto que el sueño sería que un día nos reunamos todos a celebrar los éxitos que cada quien ha tenido de manera de individual porque los celebramos por medio de la computadora y las redes sociales se han casado se han graduado han entrado a la universidad y lo hemos vivido hay nacimientos pero no nos hemos vuelto a ver todos entonces eso sería un gran sueño y no solamente para mí sino que sería un regalo para todos no para pensar en un sueño individual para mí sola cuál es tu mantra o lema de vida creer en ti misma creer en tú misma en tu potencial transmitir y ayudar a las personas que estén a tu alrededor enseñar lo que ya tú sabes enseñárselo a esa persona que va llegando ahorita con dos maletas que viene de un país que está llevando muchos problemas y que yo lo que yo pasé si yo te puedo enseñar a ti para que tú no pases por todo eso y puedas salvar situaciones pues mostrarte lo que yo he aprendido me gusta ayudar a las personas de hecho mi curso se trata de cómo hacer tu propia marca personal basada en mi experiencia con los resultados de mi propia experiencia monetizar ya yo vengo monetizando desde hace rato pero llevar mi página llevar mi marca a seis cifras entonces es un trabajo que yo voy haciendo arduamente vendí este mes este ahora quiero vender esto que debo hacer que hice este mes que vendí esto y ahora quiero vender esto que debo yo hacer sacar mis cuentas esa parte es la que más disfruto de enseñar de monetizar de ser humilde y de compartir mis experiencias mis vivencias y lo que he aprendido nely algo más que te gustaría agregar me gustaría agregar que las personas crean en sí mismas que la mayoría de las personas que están allí escuchándonos que tienen miedo a emprender que tienen un talento porque todos nacemos con ese talento todos tenemos una situación que nos diferencia de otras personas que no tengan miedo que se arriesguen a veces hay personas que tienen miedo porque al que dirá que dirá mi hermana si esto me sale mal que dirá mi esposo o porque no tengo tiempo no hoy no es el mejor momento cuando yo me case no cuando tenga la casa entonces nosotros mismos somos los que nos ponemos esos miedos la que nos ponemos esas dificultades y no nos vamos al otro nivel yo le digo arriesgate con lo que tengas no tienes que tener la mejor cámara no tienes que tener la mejor computadora ni la mejor oficina ni tampoco la mejor casa o sea tú arranca con lo que tienes ya y en el camino tú te vas acomodando de hecho todavía ya yo voy a cumplir en marzo 20 20 21 marzo 20 22 voy a cumplir dos años con la marca y yo mismo me reto este año tuve muchos reconocimientos el banco chase me hizo una nota porque mi emprendimiento hubo un concurso entre varios latinos y mi nota quedó entonces yo me siento ganadora porque yo le dije a mi chica mira solamente con el hecho de participar tanto latino que hay acá en Utah y que tú me hayas tomado en cuenta yo me siento ya ganadora le dije aunque no gane entonces esa parte que ya yo me visualizaba ganadora es muy importante porque ver verte todos los días donde tú quieres estar aunque nadie cree en ti pero tú crees en ti ya tienes la mitad de la batalla ganada entonces visualízate donde tú quieres estar si tu meta es una casa visualiza la casa cómo va a ser el jardín cómo va a ser el parking cómo va a ser tu cuarto ve si tu meta es el carro si tu meta es graduarte si tu meta es porque todos tenemos diferentes metas y es lo que tú llamas éxito para ti tu meta de éxito no es la misma mía entonces identifícate qué es lo que te mueve qué es lo que te apasiona y esa parte es la que tú vas a trabajar y bota todos esos miedos que son los que no te dejan continuar lo que no te dejan crecer que tú misma lo tienes guardado en el subconsciente Nelly regálanos tus redes cómo te podemos encontrar bueno tengo mi página de instagram como Nelly Arandia Oficial mi página web es NellyArandiaOficial.com y mi Facebook igual Nelly Arandia Oficial Nelly muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por abrir las puertas de tu vida me encanta tu autenticidad definitivamente esa es tu fortaleza más grande de verdad Marcela yo estoy encantada de conocerle de conocer tu comunidad de conocer tu gente de verdad que muchísimas gracias por esta mayor maravillosa oportunidad de contarte mi testimonio de vida que ojalá pueda inspirar a otras mujeres a salir adelante y quiero decirte antes de despedirme que lo más lindo de todo esto ha sido que yo he inspirado a mujeres a crear su propia marca porque yo tengo una parte de mi línea que es una distribución tanto de fajas como de gine o de pestaña lo que tú quieras entonces esas mujeres han llegado a mí yo le doy un precio por debajo y ellas este sacan su margen de ganancia y hoy día ya tengo dos distribuidoras que ellas mismas han iniciado su propia marca personal entonces para mí es una inspiración porque son señoras que tenían en este país muchísimo más tiempo que yo y que yo haya llegado con esta motivación con esto que de que sí que se puede de que nada más que tienes que creer que lo puedes lograr que así como lo hice yo yo puedo enseñarte a que tú también lo hagas me parece tan lindo que yo pueda inspirar a mujeres a que ellas se desarrollen y que ellas puedan tener su ingreso y monetizar de verdad que eso es lo que me hace más increíble me encanta tu mensaje muchísimas gracias bueno gracias a ti una vez más muchísimas gracias y de verdad que estoy muy encantada de que hayamos tenido este espacio y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy recuerden nuestra cita son los jueves a las 12 días hora del este para escuchar la historia de inspiración de un hispano inmigrante así como la de Nelly fíjense esa autenticidad esa energía que tiene y con tan solo 7 años en este país así que como dice Nelly si se puede y tú también gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12 días hasta la próxima bye 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 y y y y y